La Universidad de Ibagué continúa trabajando de una manera muy especial en la recaudación de fondos que tienen como destino el apoyo a becas estudiantiles para que cientos de jóvenes puedan culminar su sueño profesional. En esta oportunidad quiero que se vinculen y que nos apoyen comprando la boleta del Bingo San Juanero que se realizará el 18 de junio a las 6 de la tarde de manera virtual y en el que rifaremos como premio mayor una moto Auteco Victory Switch 150. ¡Los esperamos!